Él es mi boxeador favorito. Él es una máquina. Oye, se juntan hoy día a verlo todos juntos. Hoy día nos juntamos todos juntos a ver el primer capítulo, que está extraordinario. ¿Ustedes ya lo vieron? No. Ah, no te han mostrado nada. Pero lo hicimos, pero lo hicimos. Me gustaría hacer una dinámica para que todo el público tuviera que participar de esto. Pasarle un micrófono, que se presentaran con su nombre real, y luego con su nombre en ficción. La edad y el signo del zodíaco. Por favor, vamos a partir. Y vamos a hacerlo como se dice en el sábado gigante. Por favor, el sábado gigante. Póngase de pie. Lípida se prejura de eso. Exacto. Por favor. Nombre real, nombre en ficción, edad y signo del zodíaco. Y el que quiera, perdón, y el que quiera su situación emocional actual. Por favor. Estado civil. Estado civil. Muy largo todo lo que estás pidiendo. Estado civil. ¿Cómo, cómo? No, pero lo que quieran. Lo que quieran decir. Desde ahora, ya. Hola, mi nombre es Manuel Opaso en la vida real. Y yo soy Begoña en la teleserie. Y en mi vida real yo soy Libra. ¿Qué más preguntas? Estado civil. Ah, tengo 24 años. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. No, yo estoy coloreando mucho, ni son 25. No, y vamos a terminar a la una. No entremos en detalles de la vida íntima ni nada. Hola. Estáis viva. Ah, estáis viva. Estáis viva. Katina Uberman, Antonia en la teleserie, Casada, Tres Hijos, Virgo. Gracias. Muy bien. Atauco. Bien, si es Casada y Virgo. Qué increíble. Simón Pesutich, 24 años. Hasta aquí. Cáncer en la vida. Y mi personaje se llama Dante. Y parece que eres más o menos malo. No, y este la lleva. Tu pariente viene ahora. Redoble de tambores. No, por favor. Un homenaje. Redoble de tambores. Un ícono de las teleseries. Un ícono de las teleseries. Un emblema. Un emblema. Un emblema de Angusio. Un símbolo del talento. Hola, soy Coca-Wassini, por si no me conocen. ¿Cómo lo diría la Pía Correa? ¿Cómo lo diría la Pía Correa? ¿Qué? ¿Cómo lo diría la Pía Correa? Hola. ¿Cómo están? Qué salvaje. Tanto hombrecito que hay acá. Una monada, una monada. Ya. Mi personaje es el señor Ayolanda. Un amor. Vieja de mierda. Bravo. Oye, y ella es como Benjamin Buton. Impresionante. Porque yo no sé por qué se le recuerden. Esa se recuerden. Esa se... Ella es más joven. Como Benjamin Buton. Baton. Baton. Por eso digo Baton. Pero Buton también es bonito. Buton. Benjamin Buton. Benjamin Buton. Escuchemos a esta niña, por favor. Es una joven. Lleno de adolescente esta televisión. 24 años. Estupenda la Solange. Ya, hola. Soy la Solange Lackington. Mi personaje es Mónica. Yo soy sagitario. Soy divorciada y tengo cinco hijos. Dos en la vida real, en la ficción, solo una y dos hijastros. ¿Cuál es tu hija de la teleserie? La Begonia, la Manu. Y mis hijastros son la Mafe y el Andrés. Y es mala, mala, mala. ¿Y es mala? Con ellos mala. ¿Mala? Sí. Bueno, no sé. ¿Por qué dicen que es mala? O de conflictiva. Interesada. Digamos que una mujer interesada. Oye, pero es bueno también que nos vaya adelantándome dentro de toda la broma. De qué se trata el personaje, un poco para ir metiéndonos en la historia, ¿no? Ah, bueno, mi personaje es la madraca de estos niñitos que lo único que quiere es como solucionar su problema económico porque ella es una mujer que está superada con esto de la responsabilidad de la familia. No le gusta tener hijos, mucho. Ni siquiera la biológica le gusta mucho. Ah, pero es brava. Es brava. Sí, no, ella no estaba hecha para la responsabilidad, ella estaba hecha, es una mujer que estaba hecha como para haber sido atendida siempre por un otro. Y ese marido se le murió, quedó viuda y tuvo que hacerse cargo de estos niños y es una gota para ella porque a ella le gusta ir al gimnasio, le gusta verse joven, le gusta estar radiante, le carga a todo lo doméstico. Pero Solange te ve radiante. Gracias. Oye, nuestro siguiente actor, te quiero contar algo. Yo lamento profundamente que María José Quintanilla una vez más no está aquí presente porque le tiene una admiración profunda cantaron juntos en el programa. ¿En serio? Sí, pues. ¿Quién no? Daniel. Un aplauso para Daniel Muñoz. Gracias. Me presento, Diego Muñoz. 30 años. 30 años. Y mi personaje es Daniel Muñoz. Súper, claro, tomo pastillas. Claro. Y soy el personaje más bueno de la... De la teleserie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mucha plata. Sí. Tengo mucha plata. Amigo mío, hay que invertir con él, ¿eh? Ah, sí. De verdad. Trabajamos juntos. Tengo un ojo bueno así. Tengo un buen concierto. Oye, pero espérate. Pero tú no es la primera vez que haces de malo. No. No. Vos sois malo, malo. No, tengo experiencia unos 10 años más o menos. Unos 10 años más o menos. No, pero este sí que... O sea, en el fondo tú, Daniel, eres el antagonista de la historia, ¿no? El antagonista, o sea, no el único. Somos varios. Somos varios. Que tenemos esa misión. Perfecto. Oye, ¿y mi padre, Claudio? Hola, Claudio Arredondo. Claudio Alejandro Marcelo Arredondo Medina. Ruth, nueve. Es verdad que a ti te carga levantarte tan temprano, Claudio. Ah. Es verdad que a ti te carga levantarte tan temprano. Sí. ¿Quién dijo sí? Allá atrás, allá atrás. ¿Cómo en caí te pintaste el pelo? Pero preséntate, Claudio, por favor. Hola, soy Claudio Arredondo. Mi personaje es... No tiene nombre. Se llama Compadre Inostrosa. Ya. Es tan chico mi personaje que no tiene nombre. A ver, un momento. Se llama Compadre Inostrosa. Momento. Claudio, punto. Claudio, por favor. No tiene familia, no tiene casa. Ok, un momento. Con esto quiero deducir que aquí hay una crítica hacia tu personaje. No, no. No estoy asumiendo la realidad de mi personaje al que quiero mucho. No, mamá. Al que quiero mucho. Del año 82. Aquí hay una crítica hacia tu personaje. Yo también estoy de acuerdo. No tiene casa, no tiene familia, no tiene historia y no tiene nombre. No tiene historia, pero no tiene nombre. ¿Y por eso está enojado? Para que tú quieras. ¿Y por eso está enojado? Siempre he estado enojado por eso. No. No, sí, porque no tenés... Le carga. Le carga. Le carga venir a grabar. Ay, ¿y qué? 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 Oye, pero en todo caso... Necesito al director acá... El personaje... O al autor de la telecomedia. Claudio. ¿El personaje igual a Claudio Redondo? O sea, es Claudio Redondo... No, es un amor. Por eso. Es un amor. Es Claudio Redondo en el papel de Claudio Redondo. No, Claudio Redondo está molesto. Amoroso. ¿Ves? Es amoroso. Y yo no soy amoroso. Lo que pasa es que el paso del tiempo le ha hecho... Oye, habla por vos nomás. El paso del tiempo aquí nos llega a todo. ¿Qué vamos a dar de paso del tiempo? Este es el reemplazante del viejito pascuero. En cuatro años más, Mega va a celebrar la Navidad con mucho carácter. Sí, estamos trabajando para él. Un aplauso para Claudio Redondo. Tiene talento. Perdón, ya hay que decirlo. Que viene más molesto que nunca. Estoy feliz. Sábado gigante. Mariana, cuéntanos de... Yo soy María Francisco Carayol Larruz. Tengo el video año. Mi personaje es... ¡Hola, un saludo con el equipo! Ah, mi personaje es Julia Molina. Madre de estas dos criaturas. Aquí mi hijita. Señora Zabaleta, además. Y mi hijito. Y él es esposo mío. Él es marido tuyo. Ahí, mira, ahí llegó. ¿Dónde estás acá ayer? Momento. Venga, mi hijito. Por favor. Momento. ¿Qué le pasó? Yo decía por qué el protagonista... Esto es mentira. Yo creo que esto es una falaz. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está Cusco? ¿Qué te pasó? ¿Qué le hizo el compadre Nostrosa? ¿Qué te pasó? Nada, nada. Problema técnico, problema técnico. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! Este es un reciclón. Hace teleseries que no se ven. Sí. El amor es algo increíble. Ahí quedó Zabaleta aquí. Hola. ¿Cómo estás? Amigo querido. Qué buen color. Oye, amigo. ¿Le pasó algo? ¿Qué te pasó? No, es un problema... ¿Cómo estás compadre? ¿Qué es el que te explica? ¿Estás con gotas? Qué lindos pies tiene Zabaleta. Sí. Con gotas. Oye, los dedos perfectamente hechos. Oye, ¿estás con gotas? ¿Esta entrada? ¿Qué es gota? ¿En el premio? No, no, no. Es que fue un problema de fin de semana, un golpe. Ah. Un golpe de suerte. No voy a la venta. Sí. Pero, oye, mire, perdón. ¿Qué es lo que te explica? ¿Tú en todavía en la mañana? La mejor es la que quería... ¿Me voy a la idea o mañana? Pero tu momento, está, interrumpió respetuosamente. Chuta. Sí. La presentación de mañana lo vio, la que es... Sábado gigante. Limpiase frescura para su hombre. Muy bien. ¿Usted es la esposa de este señor? Yo soy la esposa. Él es esposo mío. Ya. ¿Qué es diferente? Nuevamente, Claudio. Nuevamente. Tranquilo, tranquilo, Claudio. Tranquilo. Siéntese, no más. Llaman a los tres, ven. Sí, cachete con cachete ahí. Prefiero estar al lado de Gonzalo, que es más lindo. Oye, que les gusta Gonzalo. Les gusta Gonzalo. Acá me gusta porque salen todos los trapos, todos. Aquí cabía. Aquí cabía, y esposo mío. ¿Dónde? Ah, esposo de ella. ¿Quién está al lado de la señora? Cachete. ¿Han compartido cachete con cachete? Todo el rato. ¿Y la señorita acá en cuestión? Ay, qué chuta. Quiere como cachete en medio de cachete. Póngase de pie, póngase de pie. Estupenda, estupenda. Gracias. Estupenda. Muy, muy linda. Carolina Redondo, mi personaje es Tamara. Parto de la teleserie Comprometida, pero no sé si voy a pasar del capítulo uno. ¿Y en la vida real? Ah, no, pues eso. Pero si queríamos decir. Oye, y esta es la mano, me deja hablar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Pasaron los 30, ya pasé los 30. Oye. Oye, Redondo, no, no. No, 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 no habíamos conversado esto, ¿eh? Espérate. No habíamos analizado esta situación. Pero viejo, no te pongas así, te felicito. Gracias, pero déjalo ahí. No, pero... En buena onda. No puedo hacer inversión en ninguna posibilidad. No, pero si no estamos... ¡Oh, oh, oh! ¡Este piquín! ¡Este piquín! Pero, perdón, tú lo estás discriminando porque está quebrado. Sí, sí. O sea, tú me querés decir que si él tuviera su plata, él sería un buen partido. Claro. Eso es lo único que te importa. Lo único que te importa. Oye, ¿y es la primera vez que trabajan juntos? Pero es que no nos vemos, po. Sí, pero primera vez que coincidimos en una teleserie, pero nuestras historias no... No, no, no. No, no. No, no. Aunque a mí me encantaría trabajar contigo, a pesar de tu mal genio. Sí. Pero tú quieres mi hija, que es que yo no soy mal genio. No, porque se hereda, yo también lo tengo. Discúlpame. No la toques. Está confirmada. Esto que es un poquito más genio. Absolutamente. ¿Tú le daste eso de él? No, un poquito. Ah, está confirmado. O sea, viene por el lado de los arredondos. Un poquito. Un poquito. Sí, no, pero somos en el fondo un amor, ¿cierto? Muy buenas personas. Y estupenda, ¿no? Un aplauso. Oye, con respeto. Estupenda tu hija. Mi nombre es María Gracia Oveña, tengo 33 años, mi personaje es Pascuala. Soy escorpión. Muy bien. Guau, qué bravo. Me gusta. Tres cucharadas y a la papa. Y no pregunten nada más. No pregunten nada más. Gonzalo. Gonzalo, Venezuela. Yo tengo 28 años. Soy un chico-culturista. ¿Y signo? ¿Y signo? ¿Bien? ¿Me siento bien? Acuario. ¿Acuario? ¿Signo vitales? ¿Signo vitales? ¿Signo vitales? Sí, 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 sí. Y hago a Miguel, personaje muy entretenido de la televisión. Perfecto. ¿Es uno de los...? ¿Te robaste uno de los...? Yo, sí, se roba un auto y dentro de ese auto, el de Pascuala, encuentra el cartón. ¿Qué pertenece a quién? A ella, que no lo sabe. Ah, bueno. Y nunca lo sabrá, o tal vez sí. La esa. Ah, muy bueno. Oye, pero mira qué cosa más linda tiene al lado. Le... ¿Usted? A ver, de pie. Yo soy Magdalena Urra y tengo 8 años y estoy de cumpleaños el mismo día que la Nacha. Le... ¡Basta! ¡Qué bonito! ¿Y usted? ¿Quién es usted? Tenemos una relación muy bonita nosotros en la tercera. Bueno, el romance se ve que ella tiene una tremenda personalidad, ¿no? La lleva. Bueno, a sacar el tour más bueno del personaje. Y capacidad de improvisación increíble. Y hace una pregunta, ¿qué hace Larry Mow aquí en el evento? Larry. Larry Mow. Larry Mow. Larry Mow. Es... Son preguntas, ¿no? Es un crítico espectáculo. ¿Dónde? ¿Quién eres tú? No. ¿Quién eres tú? Cuéntale. Soy Fernando Larraín, hago Rubén de la Maza. ¿Ya? Soy sagitario en el horóscopo chino. Soy hipopótamo. Y en las noches gaila, empollero. Me gusta mucho el agua, la madera, rosa es mi fuerte. Perfecto. Sí, así lo vemos. Muy bien. Gracias. Fernando, tú tienes tu pareja en la teleserie, ¿quién es? Es Alejandro, pero no sale. Ok, muy bien. ¿Cómo tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Álvaro Gómez, tengo 37 capricornios y estoy interpretando al Facundo Grandineli. ¿Y cuál es el perfil de tu jugador? Y habla como argentino, ¿viste? Ah, vos sos el jugador que viene con zapaleta. Exactamente, sí. Ah. El argentino me va a echar. ¿Y podés improvisar? Preséntate como Grandineli. No, ya lo hicimos, el viernes estuve aquí. Pero hubo gente que no vio eso. No, porque dejemos la sorpresa para hoy día. ¡Otra! 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 Vos te llamás, escúchame, estamos con Facundo acá en directo. ¿Cómo te llamás? Con lo que me cuesta la hueá, va a decir para hacer. Y improvisar acá en el matinal. Ese es otro precio, tenés que decir. No, si lo hago todos los días, en todos los ratos de mi vida lo hago. No, no, pero a ver, Álvaro, te cuesta... Hay una dificultad entonces en el tema. Sí, sí, es complicado, sí. Me ha resultado difícil porque grabo aproximadamente una o dos escenas cada tres semanas. Entonces, como no he logrado agarrar bien el ritmo. Hay una crítica ahí. Hay una crítica. No, no, no. Segunda crítica. Esa es una broma, hombre. Tomémonos esto con humor. Sí. Oye, hay que decir que lo hace muy bien, ¿eh? Le sale muy bien. Oye, la cara de felicidad redonda es impresionante, ¿eh? También te va a... No. Se complementan. Oye, hay que decir, además que Álvaro va a estar nuevo en una comedia musical, en Tarzán. Ah, sí, Tarzán. Tarzán, sí, Tarzán. Pero, oye, Tarzán, porque no tiene los derechos, así que se va a Tarzán. Pero yo encuentro que Grandinete... Oye, Grandinete y te sale bien, te sale bien, compadre. Lo mismo acá y te sale súper bien. Muy bien. Ambasidades, Álvaro. Muchísimas gracias. Conozcamos a los niños, conozcamos a los niños. Bueno, yo soy Jorge. No, no, gracias, Carlos. Yo me llamo... Los abuelos después. Más cerquitos del micrófono, hijo. Oye, hay que decirle a Redondo que los abuelos se presentan después. Tengo 12 años, en la teleserie me llamo Tomás Varela y tengo el signo Pisis. A ver, me voy a preguntar, amigo querido. Señor, usted en la teleserie, ¿es bueno o es malo? Soy bueno. Bueno. ¿Usted tiene plata o usted es pobre? ¿Ah? ¿Tiene plata en la teleserie o tú es pobre? Tengo plata. Ah, o sea, tú eres rico. No, todavía no. Ah, todavía no. Oye, ¿y tú, esta es tu primera teleserie o... No, la cuarta. La cuarta teleserie. ¿Y quién es tu actor favorito del mega? ¿Quién es el actor que más te gusta de todo lo que trabaja en el mundo? ¿O la actriz? Eh, no sé. No sé, que todos me caen bien. ¿Cómo? Todos son cipadicos y todos me caen bien. Claro. ¿Es el que te cae mejor? No. No. Ah, es el que te cae mejor. Bien, bien. Muy bien. Ya nos pare mucho éxito. Hola, soy Oliver Borner, tengo 15 años. Mi personaje es... ¿Cuánto mides? Es Ronaldo Peña, es 1,80m. 1,80m. Oye... Por favor, ven para acá, venga. Oye, ¿sabes que cuando entró la teleserie no llegaba al hombro? Y de repente se pegó como un estirón. Pero mira ahí. Oye, qué alto. Y tiene 15 años. Espérate, vamos a sacar el zapato. Esta es la verdad de todo. No, lo vais a hacer. Por favor. Tiene 15 años. Pero a ver, ¿qué comes tú? Yo no, normal. Son genes, chicas. Oye, pero cuando Claudio Arredondo, por ejemplo, y muchos caras actuaron en De Cara al Mañana. Sí, así es. ¿Tenían esta edad? ¿Tenían 15 años? Yo sí. O sea, tú eras como él. Papá, yo te... Oye, ¿ustedes dos tenían la misma edad o no? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Yo tenía 15 años en De Cara al Mañana, hijo. ¿Cómo es? Ya, pues di la verdad. Googleenlo. De Cara al Mañana. Googleen, Googleen a Lucho. No, tú estabas en tercero medio, en tercero medio jamás. ¿Y yo tenía 15 años? Yo salí de 16 del colegio. ¿Cómo que salí? Yo tenía 15 años. ¿De tercero medio? Oye, pero te veía y estaba ahí en Chupico. ¿Cuántos tenías ahí, Claudio? Yo tenía 19. 19. Mira, ahí está Lucho. Eso es lo mismo. De Cara al Mañana, mira. Qué jeje. Esas son las nuevas generaciones. ¿Cómo han cambiado las generaciones? La nariz cambió también. Sí, distinto. Oye. Pero el hoyo no. El hoyo está ahí, papá. No, el hoyo está siempre igual. El hoyo es de fábrica, por favor. Por favor. Qué buena. Eso honra a la madre. Oye, usted se estaba presentando. Ya venga para acá, amigo. Póngase el micro. Venga, venga, venga para acá. Mi personaje es Ronaldo Peña, hijo de Nelson Peña y de Julia Morina. Y hermano de la cara de Mita ya, que hace el personaje de Camila Peña. Mi personaje es, no le gusta el fútbol, eso no le agrada mucho al papá. Quería que fuera fútbolista, pero no me gusta, no me atrae mucho el tema. A diferencia de Camila, que sí le gusta el fútbol y ahí le hace ser la favorita, ¿sí o no? La verdad, la verdad. Oye. La verdad. Y tiene el romance, ¿no? Yo, no sé. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Bueno, sigamos conociendo. En todo caso, me ha llegado una foto de último minuto. Me gustaría mostrarla ahí. Por favor. Ahí. ¿Quién es? Señoras y señores, ahí está el Pollo Fuentes. Perdón. Perdón. Claudio Arredondo, a los 19 años, cuando hizo... Claudio Arredondo, cuando hizo De Cara al Mañana. Ahí está. Parecido al Pollo Fuentes, pero no, es Claudio. Este hueá es bullying. No. Pero hija, ¿tú te prestas para este tonto? No, pero... Ay, no le hables así. No le hables así. No andas sola. Oye. Mira, mira esa foto. A ver. Está Lucho y Claudio. Ahí está Claudio. No. Ese soy yo. Ahí está Lucho. Allá, allá. ¿Ese es su? Sí. Pero te veis más viejo, güey. Oye, pero mira. Oye, pero mira. Te veis más viejo. Mira el elenco. Ahí arriba está Alfredo Castro. Alfredo Castro. Oye. Alfredo Castro. Oye, Alfredo Castro. Al lado de la Roxana Campos. La Norma, Norma Ortiz. La Norma, Norma Ortiz. Pero ¿por qué te veis más viejo? ¿Cuándo es esa foto, güey? Porque ese... No. Ahí está Lucho. Ahí está Lucho. Ahí está Lucho. Oye, genial. Oye, un gran elenco de esa teleserie. Buenísimo. Oye, la misma cara enojado. Mira. Estaba murrado con el papel. Ya no está. Pero voy a contar otra cosa más. Mira. Ya estaba murrado con el papel. ¿Qué voy a contar? A Claudio le gustaba... No, ya. Ah. A Claudio le gustaba Alfredo. No. ¿Le gustaba la misma niña que a mí? No. A ver, ¿cuál era? Está en esa foto. ¿Quién es? Está en esa foto. Sí, está. Anda a buscarla. Ahí se está con ahí. Anda a buscarla. Ahí se está con ahí. No, no, no. Anda a buscarla. Anda a buscarla. Anda a buscarla. No la veo. ¿A dónde aparece? ¿Cuál es la Miriam? Oye, Lucho. Ahí fue. Acá. Esa. Esa es. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Pero por qué está enojado, Claudio? Porque el personaje era un tipo resentido. ¿Pero cuál era? ¿A dónde? ¿No te acuerdas de ella? ¿Cómo se llama? ¿Esa es la Miriam? Alejandra, Alejandra. ¿Lucho, esa es la Miriam? También me gustaba esta. ¿Esa es la Miriam? ¿Dónde está? No, no es Miriam. Alejandro Soto. ¿Dónde está la... ¿Cuál te gustaba, po? La Marisa Guerra, no sabéis. Es el Lucho. Sí. Es el Lucho. Ya, que era más conocido como bimpón en esa época. Y acá está Claudio, que está con una cara de felicidad increíble. Yo, yo, de verdad. Bueno, ¿cómo han pasado la época? Oye, qué buena, qué buena imagen. Oye, oye, pero para terminar la ronda... Sí. Los niños. Mi rey, ¿cómo se llama usted? Ya lo conocemos ya, pues. ¿Pero cómo se llama en la teneserie? Pipe Ríos. Pipe Ríos. Pipe Ríos. ¿Y de quién eres hijo, Pipe? De... La Pascuala. De la Nacha. La de Pascuala. De la Nacha. De la Nacha. La Nacha. La Nacha. ¿Y hay que más? ¿Qué signo de usted? No sé. O sea... ¿En qué menace? Ya, pero soy de febre. ¿Cuándo, cuándo? Acuario. 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 Con mucho sal. En... el 2010 y el 23 de febrero. Ah, es Pisis. Pisis. Pisciano. 2010. Acuario el 2010. Aplausos, Padel. Oye, ella... Yo la vi en la promo. Eh... Tu nombre, perdón, ¿cuál es? ¿Te puede...? No, tú, tú, por favor. Sí. Me encantaría... Mi nombre es... María Fernanda Martínez. ¿Cuántos años tiene María Fernanda? 15. 15 años. Sí. ¿Está en el colegio? Mucho cuidado ahí. No se te ocurra. Mucho cuidado. No se te ocurra. ¿Cómo se te ocurra esa... Yo no soy de la escuela de Claudio Arredondo, ¿ok? No. No dice tu curra. Lo voy a preguntar... Por favor. Pero no, pues no. Lo voy a preguntar por Simón, porque Simón es parece que el que va... Aunque cinco años pasan por la... Oye, cinco años ya no... Oye... Perdón, tú vas a tener un romance ahí con Simón, ¿o no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Matilde Varela? Ya. Sí. Tiene 17 años. 17 años. Ahí tienes un encanto, preciosa. Mucho éxito a la 13. Mucho Ángel tiene. ¿Y a quién sigue? Ella es nueva, ¿no? Es primera vez que la veo, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Estoy hablando con Ángel. Catalina Benítez. ¿Cómo, cómo? Catalina, ¿cuántos años tienes, Catalina? Trece. Trece. ¿Y cómo se llama tu personaje? Camila Peña. ¿Y la hermana e hija de quién? Soy la favorita de papá. Y me encanta el fútbol. Ah, miércales. Perdóname. Y tú tienes harta personalidad, ¿eh? Y le encanta. ¿Quién es la favorita de quién? De papá. Ah. De Nelson Peña. ¿Cómo es trabajar con Zabale? Pregúntale a Claudio Arredondo. Momento, momento. Parece que hice una pregunta. Música de tensión, por favor. ¿Cómo es trabajar con Jorge Zabale? A ver, eh... ¡Ah! Ok. Nos sacamos las caretas, ¿eh? A ver. Muy bien. A ver. Mucho cuidado con lo que vas a decir. No, no, no presione. Vamos. No, no. Es súper bueno. Se aprende harto y se pasa bien, que es lo mejor. Ah, qué emoción. Si no, estaríamos mal. ¿Y lo malo? ¿Y lo malo? La peor parte. De verdad. Por ahora no hay. Por ahora. Muy bien, ¿no? Por ahora. ¡Aplausos! Bien. Y nos queda la última. Ella sí que es nueva, ¿no? Ah. Ella sí. Póngase de pie. ¿Cuál es su nombre? Es mi hija favorita, ojo. Yo me llamo Matilde Campero. Mi personaje es Kuki, que es la mejor amiga de Matilde. Y tengo 16. Tienes 16. Guau. ¿Y cómo ha sido para ti trabajarte? Esta es tu primera vez en una teleserie. Sí, primera vez. ¿Y cómo lo has pasado? Bacán. Ha sido muy entretenido. ¿Sí? Sí. Muy bien. Oye, me gustaría decir algo. Bueno, felicitarlo a todos, pero hay un personaje que no se ha presentado. Señor, ¿se puede pararse, por favor? Está en la perda. Está en la perda. Ah, se ha cagado en la perda. Sí, está cagado en la perda. Bueno, queremos presentar a Juan el Bautista, que vino el día también. Juan. Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco. Los que se quieran bautizar, que pasen por aquí, por favor. No, por favor, su nombre. Tiene una mezcla entre eso y el montaguelino. Tiene una mezcla entre eso. Sí, sí. Oye, la gente que está llamando... La verdad, la verdad es Pancho del Sur. No te quedo. Pancho del Sur. Pancho del Sur. Pero con la manga gástica. Con la manga gástica. Sí. Pancho del Sur y mi personaje. ¿Dónde vas a estar bautizando hoy día en la tarde? Hoy día vamos a estar aquí afuera de Vega, bautizando a todos los pecadores. Que aquí veo a varios. Oh. Ya, preséntese. Me daría falta un bautismo. Un bautismo. Nombre completo, edad, estado civil, datos para el pelo, datos para la cara, datos para todo. Y para la dieta también. Y signos. Mi nombre es Jorge Zabaleta, tengo un poquito más que Gonzalo. Y bastante menos que redondo. Signo Aries. Signo Aries, del 18 de abril. Y mi personaje se llama Nelson Peña. Y estoy casado en la televisión con mi queridísima Mariana Loyola. Y tengo a mis hijos aquí que ya se presentaron. El pequeñín que hasta me llegaba aquí y de repente creció. Y mi hija que es mi hija favorita que le encanta el fútbol. Oye, lo más importante es que Nelson Peña no se gastó 500 palos. Los invirtió. Invertí. Oye, en el momento vamos a hacer lo siguiente. Esta tarde es el debut de Si Yo Fuera Rico. Es un lunes muy especial, una programación espectacular. Es el penúltimo capítulo de... De Tranquilo Papá. Tranquilo Papá. De Tranquilo Papá. De Tranquilo Papá. ¡Gracias!